¡Aplausos! ¡Aplausos! Majeño, los cachos de más de 50 centímetros de largo, el toro Majeño, aunque lo ve un poco delgado, pero ahí está, el Majeño, parece que se la pelea, metiendo sus pitones muy bien el Majeño, el Ajax también responde muy bien, ya se enfrascaron en una lucha y comienza a manejar bien sus cachos el toro Majeño, el Ajax se afirma sobre sus patas delanteras para poder obtener el triunfo esta tarde aquí en Socavalla, ¡vamos, vamos Majeño, vamos allá! Y pelea dedicada, como ya lo dijimos, al alcalde de Mollevaya, la tierra de los grandes programones, la tierra de los molles, por eso dice Mollevaya, la tierra de los molles. Ahora está atacando con más fuerza el toro más flaquito, diría yo, el toro Majeño, que está llevándoselo hacia atrás, pero reacciona muy bien el negrito, el Ajax, uno de los toros también ubicados dentro del ranking de la categoría pesados, tanto Majeño como Ajax, después del campeón de la campilla, como ustedes saben, es el hundio diablo de alto llamado Chachá. Continuó la pelea, metiéndole en sus tritones, se arrodilla, el toro de Ajax, pasa dos fuerzas de flaqueza, y contrarrestar la mayor potencia que le está aplicando el toro Majeño, el toro de Zamácola, el toro pintado blanco con negro, sigue, sigue llevándoselo y haciéndolo retroceder al Ajax, el toro pintado. Esta es la novena pelea, nunca estamos preparando, la pelea entre Don José de Characato y San Botonero también de Characato. Y finalmente la última pelea, si te vas bailando, es Bang Bang. Está la pelea muy emocionante hasta el momento, pero llevando la mejor parte de la pelea, el toro pintado, el toro Majeño, que tiene buena cornamenta. Prácticamente lo levanta, lo levanta en tiro, lo quiere levantar en tiro el Majeño al Ajax, pero el Ajax no se va, no se va el buen toro. Prácticamente lo ha agarrado el cuello, el toro Majeño, sigue, sigue atacando Majeño, el Ajax, el que ataca muy bien. ¡Ale vamos a brindar su fuerte plazo, con fuerte plazo a estos dos hermosos cantados, más pelones de paso, tanto el Ajax como el Majeño, que bonita tolea. Y lo agarró por el cuello, por el cuello el Majeño, y lo que lo quiere clavar del cuello, el toro Majeño, para levantarlo en peso, como ya lo hizo en 1917 que apareció el FCS. Sigue, sigue manejando con más fuerza la pelea el toro Majeño, haciéndolo retroceder nuevamente al toro negrito, al Ajax, pero no se ve el Ajax. Es un toro, como dicen algunos, es un toro, un tío, que siempre saca las panas a su rival, y ahora sí está contra Catán, está tomando más confianza al parecer. El toro negro, el toro allá, cualquier cosa puede suceder. Como decía Henry Linares Pauta, en pelea de toros, no está dicha la última palabra, con limpio, ¿no? Y que gane el mejor. O como lo hace el licenciado Iván Carcausto Álvarez, con su programa Acachazo Fulminante. O mi compadre también, mi compadre de Radio Yaradí, con su programa Sobre la Chamba, la Piedra, ¿no? Programas dedicados netamente a esta tradición, que ya es la costumbre cultural de los arequiteños, las peleas de toros. Oye, las peleas de toros nacieron antes del año 1868, ya nos vamos, ya nos vamos, por los 200 años. lo levanta nuevamente en vino, lo levanta nuevamente en vino, el toro majeño. Ojalá que no se cansa, ojalá que no se canse, porque lo levanta nuevamente en vino, el toro majeño. Ojalá que no se canse, ojalá que no se canse, porque el toro está siendo levantado por el cuello, el margeño, al toro rival, el toro ayak. Y se está cansando, por supuesto, ¿no? Tiene que guardar energías para poder obtener el triunfo. Ahí está, sigue, sigue el toro margeño y se para bien también, se abrima sobre sus cuatro patas el toro negro, el toro ayak de la familia Rodríguez Díaz, que representa al pueblo tradicional de Cerro Colón, que es el toro que, el distrito que tiene más campeonatos, tanto es el distrito de Socavalle. Nuevamente, a la misma modalidad. Así. Así. Y que hay del santo, señor Andrea, las extraordinarias. ¡Vamos, Mauro! ¡Saca, Casinta, bailar! ¡Así! ¡A la segunda, mis tianos! ¡Vamos, Lima! ¡A la segunda, mis tianos! ¡A la segunda, mis tianos! ¡A la segunda, mis tianos! ¡Ay, ay, ay! ¡A la segunda, mis tianos! 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 ¡ Tres pintas, negro, blanco y castaño, tres pintas. El toro San Botondero En muchas oportunidades me acompañó en la narración de las peleas Bienvenido a tu linda tierra, amigo gamero, como siempre se extraña tu presencia Continúa la pelea, metió un pitonazo despacio nada más el San Botondero El San Botondero casi lo hace caer a Don José, que bonita la pelea, que emocionante de Príncipe Viene atacando Don José, donde el San Botondero no se queda atrás Casi, casi lo tumba, casi lo tumba el castaño y negro Don José Y el San Botondero es un toro pintado Continúa, continúa la pelea Ahora sí está metiendo mejor sus castos el Don José sobre la cabeza del San Botondero ¡Qué bien! Don José ha guardado físicos para el final de la pelea Cualquiera de los dos puede resultar ganador esta tarde ¡Más bonita la pelea! Vamos a brindarles un aplauso Un aplauso a estos dos hermosos toros del caracato Don José y San Botondero Vamos, vamos, vamos a definir la pelea Parece, parece que ha guardado mayor físico, mayores arrestos físicos El toro, tres pintas No se queda el San Botondero ¡Qué bonita pelea! ¡No levanten, miro! ¡Muy fuerte! Continúa la pelea Amarrados castos a cachos, frente a frente Atacando con todo, Don José sobre San Botondero Parece, parece que ha guardado mayor físico, mayores arrestos físicos El toro, tres pintas No se queda el San Botondero ¡Qué bonita pelea! ¡No levanten, miro! ¡Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso! ¡Ambos estados se están dando todo de sí! ¡Muy bonita esta! ¡Muy bonita esta! ¡Muy bonita esta décima pelea penúltima del programa! Tener la precaución del caso Porque en cualquier momento uno de los dos toros puede salir Y salen como si no tendrían vista Bueno, si algo atropellan con todo Sigue, sigue la pelea No quiere perder el San Botondero Tampoco Don José Ángel Linares Portilla ¡Muy bonita la pelea! ¡Buen programa esta tarde! ¡No hay nada que hacer! Juan Llanos, no te olvidís de la Coca-Cola De mi hermano para acá Sigue, sigue, sigue peleando Don José están amarrados En una contienda muy emocionante Don José, el toro Tres Pintas Y el toro Pintado, San Botondero Y el toro Tres Pintas Ninguno de los dos quiere perder ¡Muy bonita la pelea! ¡Muy bonita la pelea! ¡Muy bonita la pelea! Juan Llanos, no te olvidís de la Coca-Cola De mi hermano para acá Sigue, sigue, sigue peleando Don José están amarrados En una contienda muy emocionante Don José El toro Tres Pintas Pero San Botondero Y continúa la pelea Lo quiere, lo quiere sacar Don José Y ya está en inferioridad de condiciones En este momento En una mala posición El San Botondero Y ya remete siempre con fuerza Don José Sobre el cuello, sobre el cuello Del San Botondero ¡Qué bonita la pelea! No hay nada que hacer Otra de las buenas, emocionantes peleas Aquí, en la tierra de los dos campeones O tricampeones Como esto, caballa Vamos, vamos Más atrás, hermano Vamos, vamos, tondero Vamos, José Me cuento que esto es derecho No hay que hacer Pero vamos, tondero No hay tondero José está bueno No hay tondero, bueno Pero lo José dice Yo soy hombre de buena fe Vamos, vamos, vamos Vamos, tondero ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita la pelea! ¡Qué bonita la pelea! Cuando escucho esta melodía Recuerdo a mi hermosa tierra La ciudad blanca del Miss La ciudad eterna Y el hermoso pueblo de Characate La familia Asel, Alaiza, Bustamante, Herrera, Carco, Guillermo y Dejarate Los Chacón, Tejada y Curepilla Qué linda es mi tierra Arequipa Y Anahuara, Tingo, Miraflores, Sachaca, así se baila Arriba Characato, Sabandía, Pau Carpata y Anayaco, El Cerrillo Oye, vaya Así, Manuel Rivera Baila con la señora Angélica Vamos, Rosita Así, Pedro Gutiérrez Baila, baila, Isaac Pila Y quiero hacer llegar también una inquietud Que me han hecho llegar varios criadores Esto de las peleas de toros Se está viendo ahora en esta campaña electoral Para presidenciales, para congresistas Se está viendo en las diferentes fechas oficiales y festivales La presencia de candidatos para congresistas Sigue la fiesta aquí Se está viendo que están yendo, haciendo obsequios Y se está politizando las peleas de toros Entonces la inquietud que nos hacen llegar es de que No se debe de politizar las peleas de toros Y más aún, no debemos de parcializarnos con ningún partido Hay medios de comunicación que te invitan a que votes por tal candidato No, señores El voto es secreto, pero más que secreto Es que sea un voto responsable Pero no debemos de mezclar las peleas de toros con la política Eso debemos de tomar bien énfasis en esto de la política Y dediquémonos a seguir transmitiendo verdaderas tradiciones Peleas de toros que se está dando en todas las fechas Me llegaron otras inquietudes Como las fechas que se han incrementado de las peleas de toros Que ahora son 38 fechas, sin contar los festivales Hay programas que no merecen ser oficiales, sino festivales Y me dicen que no deberían de ser 38 fechas, sino 24 fechas Para que las peleas de toros sean calidad No queremos cantidad, Marlene Queremos calidad de peleas de toros Y con mucho gusto iré y pagaré mi entrada Y bueno, llevan y van en familia Bueno, no quiero aburrirlos más, queridos amigos Quiero agradecer a todos los que hacen llegar sus inquietudes Y están siempre al contacto con nuestros números Que aparecen en pantalla, que ya son de dominio público Gracias por seguirnos Y por estar whatsappeando también ahí Haciéndonos llegar sus comentarios Visiten nuestra página Donde los videos más sugeridos, más recomendados Son de tu programa preferido Entreastados También quiero invitarlos que en Moliendo Están los calendarios y los DVDs Y en calle Arica, en el hospedaje El Embrujo Acá en Arequipe estamos en los estudios de Entreastados Calle Recoleta 118 y Anahuara Estamos en La Joya, a media cuadra del mercado En la tienda Corazón de Jesús Estamos en Majes, la tierra de todas las sangres En la tienda Agroxin, donde dan la mejor atención Y donde hay productos para todos Queridos amigos, un beso para toda mi linda gente Y gracias por acompañarnos este fin de semana Pásenlo en familia Y entremos a la reflexión Y perdonemos si tenemos que perdonar ¡Vamos llevando a este Torito hasta 0 Junio! ¡Ope! 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 ¡Gol! ¡Gracias!